Vamos para allá, ay wey, es que me está jodiendo mucho el ojo Por algo que pareciera que se me metía el ojo, pero bueno, ya estamos aquí Así que bueno gente, pues muchas gracias por haber venido, vamos a comenzar con esto Primerito pues a sacar lanzamotas, ah, basura, bueno, vámonos Vámonos directo al salmón sote Al salmón con sote Vale, vamos a... Utilizamos esto y listo, vámonos No sé si esté el cero por acá, no lo he visto, a ver Voy con amigos, ah, ahí está el cero Ahí está Y listo Ahí está, para que se vaya uniendo el cero también Y ahorita vamos a ver qué onda Si se puede, ah, no había una forma de invitar No hay invitaciones, ni notificaciones de estado disponible Ajá Pero no me deja Mandarle mensaje Vale Aunque la tinta de oro sí está chida, vamos a ver Ah, ya está, vaya Sí, ya sabía Perdón ser, es que tuve que ir al sanitario y aparte como que se me metí una basura en el ojo Y bueno, la neta, hoy sí me sentí un poquillo mal Porque, bueno, vinieron Vinieron por unas situaciones Como saben, el problema luego muchas veces es este O sea que yo le pago a alguien para que me corte las uñas No porque no me las alcance, sino porque yo me las corto mal y se me habían enterrado Pero Tuve un accidente en la semana, entonces me lastimé el pie Y ya me estaba, se me estaba infectando un poco esa parte Entonces tuvieron que ponerme un medicamento y eso Y la neta, me sentí muy mal hace rato y casi casi me quedé dormido No pude hacer video del otro canal Porque pues si me sentía mal y no, pues no podía ni concentrarme Y bueno, ya después les cuento Ya cuando esté lo de Minecraft les cuento Mientras tanto vamos a centrarnos Vamos a centrarnos directamente en estos de aquí Vale Vale Voy para allá Miércoles me agarran ahí Vamos gente, ya están ahí vientos Vamos a dar cuidado porque acá vienen Ya ahí está Ahí está muy grande no esta madre Sale ahí está Este grupo se aprovecha a hacer cosas así Mira vi algo Si te avienta La otra vez me aventé Por eso lo guardamos ahí Vamos este de aquí Ahora sí Lo bueno Ya estaba Lo bueno Lo bueno Lo bueno Lo bueno Lo bueno ah miércoles me agarró justo cuando iba subiendo maldición vale ah no mames güey ya me iba de ahí que pinches mamadas me fastidia que pase eso cuando sacas la ulti sacas la ulti y te tiran osea güey te recupera me ponme unos pinche escudo temporal o algo no mames ah es que es la cerrada pues con razón esta madre esta bien esta bien cabrona esta parte de aquí aquí ah 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 que dijiste que dijiste ah 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 no mames porque te pegas a mi güey ves que apenas estoy escapando de esa madre y te pegas a mí para que nos maten a los dos pendejo no mames qué mamada seguro que te sientes bien si ya ya estoy mejor ya tomé un medicamento y eso ya un medicamento ya comí listo menos no mamen qué mamada si lo que pasa que es de cuenta que tuvieron que sacarme un cacho de uña y ya no más se sintió bien pincho gente hasta que como que temblando por el dolor porque si era mucho dolor la neta y tuvieron que limpiarme y me pusieron un medicamento ahí en el pie y todo y y luego un analgésico y por eso me quedé dormido por eso la verdad no puedo hacer dibujos hace rato que me desperté ya más tranquilo me puse mejor a dibujar estos son el tipo de cosas que luego del otro canal no se enteran porque pues porque no me vienen a ver pero ya les avisaré ahora haré vídeo hasta mañana o el lunes me imagino que si deben si y es que es de los pies carnal la neta ese pinche pie siempre me estaba jodiendo mucho pero mucho es pero bueno nada más es el es el pie izquierdo el dedo gordo es el único que me molesta todos los demás dedos están bien pero desde esa vez que se me desde esa vez que se me enterró la uña bien cabrón ahí por no estar por no cuidar mi cosas así empezar a tener problemas vale gracias ah no sabía que estaba eso ahí no mames de haber sabido no surpris pero no no Prefiero usarla ahí Vamos, aguanta Aguanta Apenas y aguanté Apenas y aguanté No manchen Que pedo Apenas Apenas y aguanté Apenas y aguanté Apenas y aguanté me alcancé a salir en al menos uno no más, bueno estamos salvando de puro milagro no digo que sea suerte curo Question Favio La simplicia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Horra! El pinche dragón. Yo me sé quién era el otro. El horror boros. Gracias por ver el video. 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me dieron a mí los puntos finales! ¡Ahí está! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No mames. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. No mames. Gracias por ver el video. Gracias. 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 pero agárralo chingada madre 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 madre chingada 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 madre madre chingada 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 madre madre chingada 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 madre madre chingada 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 madre